El día de hoy, 22... Febrero, 22 de marzo ¿Febrero, 22 de marzo? ¡Mari! ¿Estás listo? ¿No pensas que nos enseñarles qué hacer? Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de Game Over. Como saben, el día de hoy es jueves 22 de marzo. Acá en Perú se ha estrenado el álbum oficial del Mundial de Panini, que es este que van a ver. ¡Niorda! Este álbum se acaba de estrenar el día de hoy. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes están ansiosos por completar dicho álbum. Y también como verán... Y también como verán... ¿No te habías largado? No. Me saco herido, guapón. No lo darás bien. Tenemos estos... Ha salido hoy día por fin el álbum, el tan esperado álbum Panini. Está en la versión normal, por así decirlo. Y en la etapa dura. En la etapa dura. Obviamente la etapa dura, digamos, es especial y por eso tiene un precio más elevado. Que acá es unos 25 soles. Que acá en nuestro país es 25 soles. No sabemos en qué otro país cómo será. Igualmente, definitivamente, es más elevado. Los sobres también están más elevados. En realidad, todo el álbum ahora está más elevado. Todo es claro, acá en esta vida. Comparado a los álbumes pasados. Pero todo debido al hype que hay actualmente por este... Por nuestro país que ha clasificado muchos años. Más de 30 años. Así que... Bueno, hemos comprado algunos sobres y vamos a... Hacer un pequeño unboxing de este y vamos a llenar el álbum en este instante. Sí, vamos a llenar todo el álbum viviendo. De una vez. Hemos comprado la caja de 250, así que... Sí. Vamos, bye. Bueno, gente. Como verán, acá tenemos dos álbumes. Los dos de tapadura. Este es mío y este es de Potter. Esta hueá lo tiramos al tacho. No, ya. Vamos a tener los dos acá. Vamos a abrirlo. Chon, chon, chon. A ver qué nos depara él. De verdad que dicen que este álbum aproximadamente sus 500 soles para llenarlo a mil soles, ¿no? Un poquito caro. A ver, está bonito. El material. Está bien sweet. Ajá. Así que acá tenemos las primeras figuritas que vamos a... a crear. Acá tenemos a Rusia. Aquí, ¿quién es este Potter? Creo que son los estadios. Sí, ¿no? Sí, los estadios. No, no, no sé. Oh, está en English. English, please. A ver. Acá hay más propaganda, publicidad para los que quieren entrar al... Hay una aplicación de... Hay una aplicación de Panini para completar el álbum. Consigue 33. Es válida, pero no sé, me parece un poco... Expande tu experiencia. Parece que hay polos, pero bueno, creo que no lo sortean. Es puro marketing que hacen para que después lo compren. No, no es Tres Reyes, chicos. En Tres Reyes sí te dan este... Regalos ahí. Bueno, acá tenemos a la selección de Rusia. La casa de donde se va a regresar el mundial. Acá tenemos a Arabia Saudita. Que está justamente en el grupo A. Como verán, acá están los grupos, pues, ¿no? Acá tenemos a Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay. Sí, o bueno, de Egipto, obviamente. Aquí tenemos acá toda la selección. Aquí tenemos a la selección uruguaya de Sudamérica. Miren, y acá está con todo este... Cómo pasaron cada uno en su fase... En la fase, ¿no? Acá está primero que pasó Brasil. Acá pasó primero Uruguay. Acá está el fixture de todos los que jugaron. O sea, sí, es una buena... Está bien armado. Acá tenemos a Grupo B a Portugal. Como ven, acá está el fixture. Los lugares que pasó junto con Suiza. Tenemos acá en el Grupo B a Portugal, España, Marruecos e Irán. Bien, y acá está España. Ahí, miren, acá puedes poner este... Cómo va a quedar cada partido, con cada fecha. Pero bueno, ya. No me voy a comer todo el video. Viendo cada grupo. ¿Dónde Berge está Perú? Grupo B, grupo C. Acá, Francia. Uy, ahí, ahí. Acá está Perú. Primero tenemos a Francia, Australia. Y acá, nuestra querida selección. Acá me vas a poner el video de la selección. Acá tenemos a todo. Pedro Galese, Cácea, Corzo. Acá me imagino que va a ir la foto grupal de toda la selección. Miguel Trauco, Ramos, Advíncula, Rodríguez, Araujo, Cueva, Tapia, Andy Polo, Yotun, Flores, Hurtado, Guerrero, Farfán, Picuy, Díaz y Andrés Carrillo. Y bueno, acá, como ven, vemos el fixture. Acá estamos. Quinto lugar que pasamos. Todo lo que habíamos jugado. Con las justas. Acá está el juego de reprechaje con Nueva Zelanda. Ese 0-2 que nos dio el triunfo. Y bueno, creo que esto es lo más importante que nosotros como peruanos queríamos ver. Vamos a ver si hay algo más acá al fondo. Creo que no. Aparte de las selecciones. Acá. Ah, miren, eso está bonito. Acá están las jugadas. Los triunfos que lo clasificaron cada uno al Mundial. A ver, vamos a buscar a Perú. Ahí está Perú. Aquí tenemos a Perú en el último. Bueno, lo último siempre se deja al final. 15 del 11 de noviembre del 2017. Porque como saben, Perú fue el último en clasificar. Claro, en jugar a clasificar. Fue con un 2-0 de Holanda. ¿De Holanda? Perdón, 2-0. Me va a Zelanda. Me va a Zelanda que le ganó Perú. Y este, pucha. Ay, bueno. Y bueno, eso es todo. Acá más mercancía para los que quieran gastar su plata. Ah, mira, esto también. Esos son los campeones. Los campeones. Los últimos. Claro. Están del 50, del 90. Ahí está España, que ganó hace unos ya 8 años. Claro. Vemos Alemania. Creo que está por acá. No. Ah, mira, acá están los récords de los máximos oleadores. Acá debe ser España. España no, Alemania. ¿Acá están? No, pero este es el 74. Ah, no, no. Bueno, ya. Bueno, por ahí ya. Por ahí, por ahí. De ahí lo vamos a hacer. Tal vez, para completar, acá tenemos los récords que se han marcado. Jugador más joven, 17 años. Vaya. La verdad que... Y bueno, acá está la publicidad en donde podemos conseguir esto. Bueno, eso sería todo, gente. Ahora que ya hemos revisado el álbum, pasaremos con las figuritas. Bien, primero vamos a abrir las figuritas. Este, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Carajo! Ahí están las figuritas. Ya, bueno, ya que este huevo me lo lanzó todo, todo va a ser camilla de carajo. Ya, este, vamos a abrir cinco cada uno. Toma, 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 toma. Ya, toma esa huevada. Acá están los mejores. Acá está Paorio, está Messi. Está toda la gente. Ya, ¿qué, yo abro las tuyas? No, tú abres las tuyas. Bueno, yo voy a abrir primero. Vamos a ver qué nos toca. Una dorada, una cromada. Ah, no, esto no es tres reyes, ¿verdad? No, también hay doradas. ¿Ah, sí? A ver. Julian Draxler, de Francia. Juega en el Paris Saint-Germain. Miren, hasta acá aparece el club en donde juega. Alemania. Tenemos a Messi, que viene del Barça. Está aquí linchero, yo quería escoger ese sobre. Uy, ay, ay. Esto se puso bueno. Frank Fabra, que juega en la selección colombiana. Juega actualmente en el Boca Juniors de Argentina. Tenemos a Moretzsa, que juega en Qatar. Es de Irán. Y a Víctor Clayson, que juega para un equipo de Rusia y es de Suecia. Suiza. Bueno. Está bien este, un buen sobre. Tenemos a Messi. Con Messi ya se completó la selección argentina. Ya, no necesito magia. Vamos a abrir el segundo. A ver qué hay acá. No te voy a dar a Messi por nada en el mundo. Jódete. Primero, vamos a hacerlo volteado para darle más suspenso. Jan Sommer es de Suiza. Actualmente juega en el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Tenemos a Javier Hernández, que es de México. Ay, ay, ay. En el West Ham juega actualmente de Inglaterra. ¡Eh, je, je! James. ¡Puesta que este es un lechero! Juega en el Bayern, como todos sabemos. Y actualmente juega para la selección colombiana. Manuel Akanji. Juega en Suiza. Y juega actualmente en el Dortmund. Y el último. Kim Kyun-si. Bueno, nadie lo conoce. Es de Corea. Y juega para un equipo coreano. Los clubes. Vamos con el tercer sobre. Vamos a ver. No nos toca ninguno de Perú. Estamos esperando eso, creo. A Paolo. A La Foca. Al Cui. O tal vez a Cuevita. O a Galece. ¡Primero! Takushi Takashi Usami. Bueno, equipo de Japón. Otro asiático. O asiático. Kai Walker. Inglaterra. Actualmente juega en el City. Tenemos a otro asiático. Chang Hyun-sung. No sé. Acá a Brian Oviedo. Croacia. Uy, ahí hay uno con los que vamos a jugar ahora. Mañana. Juega actualmente en el Sunderland. De Inglaterra. Y tenemos a Thiago Sionek. Que juega para Polonia. Bueno, no ha sido una buena... Un buen sobre. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos depara acá? Perú, por favor. ¿Dónde estás? Yo sé que lo mejor se guarda para el final. ¡Uy! Allá hay una dorada. Y la dorada de Croacia. ¡Qué buena! Estoy teniendo buenos sobres, Potter. Creo que todo me lo he llevado yo. Y bueno, tenemos aquí a... Nemjan Goulden. No sé quién es. Juega en Serbia. Holder Mangensson. Juega en Islandia. Norden Ambrin. Juega en Marruecos. Y Alvin Ekler. Que juega en Suiza. Bueno, acá lo bueno... Nos sacó una dorada. Y el último sobre. Esperando acá una selección. Peruana, por favor. ¿Dónde estás, Perú? No te va a tocar nada, güey. Te toca todo repetido. Bueno, eso es lo bueno. Que ahorita no tenemos ninguna repetida. Y a ver. Primero. Jeiser Aljie. Arabia Saudita. Joshua Kimmich. De Alemania. Actualmente juega en el Bayern. Esta es una buena. Lo veo por la parte de atrás. Es una dorada, creo. No. No. Es Asis Beich. De Australia. Eliseu. De Portugal. Y el último. Brian Ivanovic. Serbia. No tenemos ninguno de la selección peruana. Bueno, vamos a seguir intentando. En los sobres de Potter ahora. O abrimos los otros dos que tenemos. amémes. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú